Sigo esperando que suene su fondo Aun sabiendo que yo lo quiero y tú no Mi vida angustia, besa como plomo Quiero decirte todo Quiero decirte todo Bien te mira como yo lo hago Ella sabe a ti te da angustia, te ha amado A lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro el buen hombre que tiene a su lado Hoy vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que hagas al despertarte Quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Dime cómo hago, dime, dime cómo DJ Enigma DJ Enigma Sigo a la cara Te juro que me voy si me dice que no sientes nada Con mi beso quedarte encantado Sabe que no fue un error la noche que pasamos Eh, sé que estás cansado de ella, y en la noche sueño con esa nena Solo yo te supe entender, baby atrévete Eh, sé que estás cansado de ella, y en la noche sueño con esa nena Solo yo te supe entender, baby atrévete Ella no te mira como yo lo hago, ella solo es tristeza y angustia te ha dado A lastimarte, ella se ha acostumbrado, nunca valoro el bueno que te tiene asombrado Hoy vuelto a soñarte, quiero ser lo primero que veas al despertarte Eh, no quiero ser tu amiga, quiero ser la persona que sane tus heridas Ah, 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 ah Te notaba rara desde hace tiempo Pero, baby, te amo hablar de sentimientos De arena en el castillo y se lo lleva el viento Fallamos el intento porque tú y yo estamos Cayendo a pedazos por más que intentes Sigo a tu lado y lejos de tu mente De que vale luchar si me di cuenta que No se puede amar una persona que No te quiere igual, aunque no sea real Para qué intentar si te vas a alejar Muy pronto verás que te arrepentirás Ya no hay paso atrás, llegamos al final Llegamos al final DJ Enigma Ya verás que cuando te sientas sola me llamarás Y no encontrarás quien conozca tu código como yo Cuando busques la intimidad Pero eso es el futuro y aunque vivo en el pasado Hoy nos encontramos cayendo a pedazos por más que intentes Sigo a tu lado y lejos de tu mente De que vale luchar si me di cuenta que No se puede amar una persona que No te quiere igual, aunque no sea real Para qué intentar si te vas a alejar Muy pronto verás que te arrepentirás Ya no hay paso atrás, llegamos al final Llegamos al final Jensen SB Music Dímelo que os pido Tony Pesino High Shawty Fala conmigo, bebé Cayendo a pedazos por más que intentes Sigo a tu lado y lejos de tu mente De que vale luchar si me di cuenta que No se puede amar una persona que No te quiere igual, aunque no sea real Para qué intentar si te vas a alejar Muy pronto verás que te arrepentirás Ya no hay paso atrás, llegamos al final Llegamos al final Anastasia Sonza DJ Enigma DJ Enigma DJ Enigma Si te estuviera conocido Seguramente Este desbalando está contigo No como amigo, sino como otra cosa Si te acerca me pone peligrosa Pero aún decido hago cualquier cosa La novia tuya me pone celosa El que es hermosa No te va a tratar como yo No te va a hacer como yo No está tan rica así como yo Ella tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me entrego a comerme el odor Hoy estás jugando con ella Pero aún después tal vez no Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Este desbalando está conmigo No como amigo Ey Que hubiera sido Ay Si antes te hubiera conocido Seguramente Este desbalando está conmigo No como amigo Ey Y yo te veo Y no sé Cómo actuar Veme pa' conquistarte Que me pasen de nuevo Espera lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que esos ojitos Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu peido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu peido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No estoy entendido Que No te va a tratar como yo No te va a vencer como yo No está tan rico así como yo Ella timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme el odor Hoy estás piñendo con ella Pero un después terminó Camilo, here we go DJ Enigma No te va a dejar su mentira Y hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Este y es Belando está conmigo No como amigo No, no, no Seguramente Este y es Belando está conmigo No como amigo Uh, uh, uh No, 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 no DJ Enigma DJ Enigma Enigma Es un sueño realizado Poderte besar No existe nada igual Tu nombre está escrito en cada espacio de mi piel Solo contigo tiene sentido continuar Afortunada con tu amor, amor Lo quiero todo junto a ti Nada sin ti, contigo descubrí mi mejor versión Gracias por enseñar un verdadero amor Tú y solo tú, eres mi verdad Mi viaje seguro, la felicidad A la felicidad Tu nombre está escrito en cada espacio de mi piel Solo contigo tiene sentido continuar Afortunada con tu amor, amor Lo quiero todo junto a ti Nada sin ti, contigo descubrí mi mejor versión Gracias por enseñar un verdadero amor Tú y solo tú, eres mi verdad Mi viaje seguro, la felicidad Conquistando tu corazón Y hay enigma 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 Afortunada con tu amor, amor Lo quiero todo junto a ti Nada sin ti, contigo descubrí mi mejor versión Gracias por enseñar un verdadero amor Gracias por enseñar un verdadero amor Tú y solo tú, eres mi verdad Mi viaje seguro, la felicidad Dime que te pasa morena Quien te robó toda la fe en el amor No me hagas servir la condena No soy culpable de un error en tu pasado Rechazame Y hazlo porque no me quieres No por desamores del ayer Enséñame La herida que tanto protege Si permites yo te sanaré Ven y vive en el momento Suelta ese miedo y déjame entrar Si tú sientes lo que siento No perdamos tiempo Y déjame amar O déjame en paz Mami, tú vas a decidir Qué quieres de mí Déjame amar O déjame en paz Si sabes que estoy pa' ti Y tú para mí Déjame amar O déjame en paz O déjame en paz Ay Dios Cuánto tiempo tengo que esperar Dijame en paz DJ Enigma DJ Enigma Enigma Enséñame Enséñame La herida que tanto protege Si permites yo te sanaré Si permites yo te sanaré Ven y vive en el momento Dijame a mí Déjame amar O déjame en paz ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Tal vez no lo sé Pero hoy me hice el cielo La rutina y la situación Apagaron nuestro fuego A puño y letra escribo mis palabras Pero sus melodías no me dicen nada El frío me derrótame con el alma Te extraño Te extraño que sigues aquí Siento miedo perderte Aunque conmigo tú estás Siento miedo abrazarte Y no sentir tu cuerpo Siento miedo perderte Encontrar la soledad Siento miedo que amarte Solo sea un recuerdo Siento miedo perderte Aunque conmigo tú estás Siento miedo abrazarte Y no sentir tu cuerpo Siento miedo perderte Encontrar la soledad Siento miedo que amarte Solo sea un recuerdo No, 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 no Pero como mato ese sentimiento A un niño escribo mis palabras Pero esas melodías no me dicen nada El frío me derrota, me congelan el alma Te extraño que sigues aquí Siento miedo perderte aunque conmigo tú estás Siento miedo abrazarte y no sentir tu cuerpo Siento miedo perderte, encontrar la soledad Siento miedo que amarte solo sea un recuerdo Siento miedo perderte aunque conmigo tú estás Siento miedo abrazarte y no sentir tu cuerpo Siento miedo perderte, encontrar la soledad Siento miedo que amarte solo sea un recuerdo Siento miedo perderte aunque conmigo tú estás Siento miedo abrazarte y no sentir tu cuerpo Siento miedo perderte, encontrar la soledad Siento miedo que amarte solo sea un recuerdo Siento miedo perderte aunque conmigo tú estás Siento miedo abrazarte y no sentir tu cuerpo Siento miedo perderte, encontrar la soledad Siento miedo que amarte solo sea un recuerdo No hay solución para poder calmar la desilusión Siento miedo abrazarte y no llenar el corazón de rencor Siento miedo perderte, encontrar la soledad 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 Tita la suerte, la mía, amiga, querida, querida, amiga Será verdad lo que decían Con tu juego de brujería Amor lleno de hipocresía Por favor, ya deja de negar esta situación No supiste vencer a la tentación Llora quien sufre más entre los dos muestres y llorar soy yo Ay, qué pena, mujer bella Hoy lo encuentro llorando por ella Tengo ganas de cortar mis penas Lo niego, pero yo ya lo sabía Querida, lo tuyo siempre fue un amor lleno de hipocresía Amiga, júgate con mi corazón La pagarás un día Porque en verdad yo te quería Tita la suerte, la mía, amiga, querida, querida Amiga, será verdad lo que decían Con tu juego de brujería Amor lleno de hipocresía Desde Manazas, Virginia DJ Enigma El mini espectáculo Orgullosamente poblano DJ Enigma DJ Enigma Enigma